El amor es así, un día está azul en el cielo y al otro gris Al otro peleamos y después bailas sobre mí Un día estamos en el suelo y después tan feliz, pero Hasta cuando tú, 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 hasta cuando tú, tú, tú Vas a estar buscándome, hay tantos defectos Hasta cuando tú, 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 hasta cuando tú, tú, tú Vas a estar pensando que el amor es perfecto Te amo muy demasiado, un día te odio y al siguiente ya te amo Así es el amor y estamos, pa' besarnos, pa' amarnos, pa' darnos Esa sensación que me dio, esa boca que me atrapó Ese beso que, ay, mi Dios, con eso todo solo El amor es así, un día es azul en el cielo y al otro gris Al otro peleamos y después bailas sobre mí Un día estamos en el suelo y después tan feliz, pero Hasta cuando tú, 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 hasta cuando tú, tú, tú Vas a estar buscándome, hay tantos defectos Hasta cuando tú, 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 hasta cuando tú, tú, tú Vas a estar pensando que el amor es perfecto Oh, 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 hasta cuando tú, 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 tú A mano del modo como si el mundo se acabara Tú y tú y tú y tú y tú, a mí me gustas tú Con lo bueno y lo malo yo no te reclamo Tú y tú y tú y tú y tú, a mí me gustas tú Con lo bueno y lo malo contigo me caso El amor es así, querer que yo sea perfecto es nocivo pa' ti Le das un castigo a lo que llevo dentro de mí Permite que seamos felices, hazlo por ti Hasta cuando tú, 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 hasta cuando tú, tú, tú Vas a estar buscándome, hay tantos de cuentos Hasta cuando tú, 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 hasta cuando tú, tú y tú Vas a estar pensando que el amor es perfecto Oh, 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 oh Dime cómo hago si te veo y pierdo todos los modales Tengo ese problema, el deseo y mis principios son rivales Eres como una medicina de esas de los comerciales Que si tú me das un beso de eso, cura todo mi malet Tengo ganas de inventarte que perdí mi cama Pa' ver si me das o si hasta mañana Dime cómo hago pa' dormir contigo Soy aficionado, hay besos ojitos Dime cómo hago si se me hace urgente Besarte divino, que impide a la gente Porque tú, mi vida, ay coño Me gustas, me gustas, me gustas Dilo ya conm Tú me gustas mucho mami, se lo pica mil latidos Cada vez que estoy contigo, oh Me gustas mami como el chocolate derretido Me gustas tanto que me enloqueces Y cómo lo hago si esto te crece por ti Ya no depende de mí Es culpa de tu boca que me tiene así Tengo ganas de inventarte que perdí mi cama A ver si me das o si hasta mañana Dime cómo hago pa' dormir contigo Soy aficionado, hay besos ojitos Dime cómo hago si se me hace urgente Besarte divino, que impide a la gente Porque tú, mi vida, ay coño Me gustas Dime cómo hago pa' dormir contigo Pa' dormir contigo Dime cómo hago Ay, dime cómo hago Porque sin ti me siento vacío Dime cómo hago Cuando no te tengo Pa' dormir contigo Dime que yo no sé, yo no sé qué hacer Para eternamente dormir contigo Dime cómo hago pa' dormir contigo Dime cómo hago pa' dormir contigo Dime cómo hago pa' dormir contigo ¿Qué hacer con mí? Dime cómo hago it Dime cómo hago it Dime cómo hago it Dime cómo hago it Cuando cerremos esa puerta Y se cierren las ventanas, terminamos en la cama Siento que es tan corto el tiempo, para todos es secreto Lo que hago con tu cuerpo Por ti, por ti, por ti, por ti, me juego todo por ti Aunque seamos aquellos Por ti, por ti, por ti, por ti, ser el segundo y fingir Aunque yo soy el primero Que sobre los momentos para estar contigo Que con un beso tuyo me vuelva un adicto de tus labios Me tienen desesperado Que sobre los momentos para estar contigo Estas cuatro paredes se conviertan en nuestros testigos De los besos escondidos Estoy esperando que llegue el momento perfecto Ya somos unos expertos Escondiendo eso que se ve deshonesto Pero para nosotros es perfecto Pero nos gusta quien tiene la culpa Nadie nos puede quitar lo bailao Estamos dispuestos a pagar esa multa Y a mi que me importa si andamos fugao Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Me juego todo por ti Aunque seamos ajenos Por ti, por ti, por ti, por ti, ser el segundo y fingir Aunque yo soy el primero Que sobre los momentos para estar contigo Que con un beso tuyo me vuelva un adicto de tus labios Me tienen desesperado Y sobre los momentos para estar contigo Estas cuatro paredes se conviertan en nuestros testigos De los besos escondidos Que sobre los momentos para estar contigo Que sobre los momentos y tiempo para darnos besos Y dividirlo nuestro escondidos Que sobre los momentos para estar contigo También que se multiplique Ya no me importa que me critiquen Si eso es lo que nos gusta y es de los dos Ajá Ata Lelele Sweet Apriétame Que sobre los momentos para estar contigo Que con un beso tuyo me vuelva un adicto de tus labios Me tienen desesperado Y sobre los momentos para estar contigo Estas cuatro paredes se conviertan en nuestros testigos De los besos escondidos Mi corazón me sangra por ti Y sin razón Te burlas de mí Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida No se maltrasa si tú ves Celos me da Cuando pasas así De manos con otro Eres una infeliz Imposible cambiar Tu modo de ser O tuyo es vanidad Vendejame en paz Siga, 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 siga Siga tu camino Y no me trate mal Pero que no me trate mal Que va Siga tu camino Y no me trate mal Oye, si tú no me quieres Pues vete ya Siga tu camino Y no me trate mal A mí Véngame tranquilo Y siga, sigue tu camino Mamá Siga tu camino Y no me trate mal Por favor, texico No vengas a maltratar mi vida Siga tu camino Y no me trate mal Pero te digo Que acá no tenga ¿De dónde irás? Siga tu camino Y no me trate mal Pero que sacude, sacude, sacude Siga tu camino Y no me trate mal Que a mí nada lo que va Yo no te quiero más Siga tu camino Y no me trate mal Te vas Música De los negros de Caracas yo soy el negro más cópeto Yo soy el más cumbanchero que se pasea por el malecón Las negras se vuelven locas con este ritmo para gozar Porque dicen que yo tengo para pan, 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 pan Llega, mueve la cintura, llega, salta para acá Déjame sentir mi negrita, salta esa sabrosura Llega, que no puedo más Llega, mueve la cintura, llega, salta para acá Déjame sentir mi negrita, salta esa sabrosura Mira, que no puedo más Sí, señores, dicen que soy cumbanchero 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 Dicen que soy cumbanchero Pero esta noche vine a romper los cueros Sí, señores, dicen que soy cumbanchero Hey, hey Hey, hey Mira cómo goza mamá Sí, señores, dicen que soy cumbanchero Que soy, que soy, que soy, que soy Y el marrún manchero Pero que mira que lo que me gusta es la rumba Sí, señores, dicen que soy cumbanchero Sí, señores, dicen que soy cumbanchero Sí, señores, dicen que soy cumbanchero Pero vacila, pero vacila Pero vacila Con Nelson Arrieta y su banda Y pronto, pronto a Guaracá José, fama tía José, fama tía José, fama tía José, fama tía Lelo, 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 laila José, fama tía Lelo, 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 laila De los pájaros del monte José, fama tía Yo quisiera ser canario José, fama tía Para guarachar contigo José, fama tía Oye, José, fama, miren los bosques solitarios José, fama tía Piano, 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 Héctor Ortiz Piano, piano, Héctor Piano, piano, pięcone Piano, 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 Héctor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven, 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 agarra tu negra, pero con mucho cuidado, porque si la quemas con esa vela, allí mismo en la pista te descampará. Agarra tu negra, pero ten cuidado, porque si la quemas con esa negra, es que tiene fuego en la cintura. Cada vez que salta la pita, lo que le pide es pura, pura, pura sabrosura. Agarra tu negra, pero ten cuidado, porque si la quemas, te dejo plantado. Y un pasito para adelante, mira, mira, otro pasito para atrás. Yo vengo, yo vengo, pero yo vengo, yo vengo, yo vengo, rollando, mira, no puedo parar. Y un pasito para adelante, mira, otro pasito para atrás. Noche tras noche. Noche la duda, la duda, el reproche, rondando por calles dormidas. Noche tras noche, recuerdo tu nombre, es hora de la despedida. Noche tras noche, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. Se los preparo, se los arreglo, bien rapidito. Mucho, el resto, elcro. Le está seguro, todo el barrio, hoy el mejor zapatero. Quiero zapatero, remendo. Tomele la suela y dico. Ese martillo, niega. nunca se cansa de clavar. Échale cola a esos zapatos que se despegan a cada rato Y como quiere, rota la suela, mejor se la pone este huevo Tiqui, tiquita, dando martillo, tiqui, tiquita, pa' el zapatero Con esta situación tan precaria se va a poner la buena el señor zapatero Tiqui, tiquita, dando martillo, tiqui, tiquita, pa' el zapatero Ay, como tengo en la confloto, por esto quiero invocarme desespero Tiqui, tiquita, dando martillo, tiqui, tiquita, pa' el zapatero Aquí después de una semana, espero por ti Luciana Si quieres que vuelva esta vez y si tú te dejas querer Me cambia el nombre si quieres No hablo más de lo que no sé, si tú no discutes después Me cambia el nombre si quieres Ay, Luciana Deja de querer, mi Luciana Deja de querer, mi Luciana Deja de querer, mi Luciana Deja de querer, que el amor florezca como una lindad Y en la mañana, Luciana, mira que el amor florezca como una lindad Deja de querer, mi Luciana Todo mi corazón te lo juro, te lo aseguro Quedaré sin reservas, ay mi querida Luciana Solo por ti, por ti, por ti Quedaría lo que sea, que la vida sabe bien junto a ti Solo por ti, por ti, por ti Llegaría donde fuera, porque tú sabes como hacerme feliz Por ti, por ti, solo por ti Funciona y nace mi corazón Por ti, por ti Eres la dueña absoluta de toda mi razón Por ti, por ti Por ti, por ti, toda mi vida Por ti, por ti, solo por ti Qué bella tu boca, tan perfecta pone mi vida loca Tus besos, tus labios, tu abuso como un regalo Te acercas, te abordas, sabiendo que evidentemente me alocas De besos, de espacios, no se me tienes atrapado Y aunque quiera escaparme Ya no me queda comodita para alejarme así de ti Estás tan fiel, que me dejas volando Me tocas muy bien, tengo que contestarlo Toma mi piel, eso no es un regalo Que la ganas de contestar, boca de miel Besas, besas también Y me tocas muy bien Es que cuando me besas, beso tu labio Besas lo mío, muero por eso Besas, besas también Y me tocas muy bien Estoy loco, loco, loco Y pierdo razón, dime por qué Besas también Que me dejas volando Me tocas muy bien Y tengo que contestarlo Toma mi piel, eso no es un regalo Que la ganas de contestar, boca de miel Besas también Recuerdo aquel día que entre la gente estabas tú Postrando tu risa, tu mirada plena luz Vestida de flores, con aroma de colores Y con elegancia, tu libro lleno de ilusión Y aunque no te amé a primera vista Pero sentí algo especial Por la inocencia de tu sonrisa Me podría enamorar Pero todo quedó, quedó Entre las sombras, quedó, quedó En un pasado que no volvió Y en una historia de amor Que el tiempo se echó En el vacío de un corazón Y en la influencia de una emoción Y en la esperanza de un sueño que no iba Todo quedó, quedó Todo quedó, quedó Entre las sombras, quedó, quedó En un pasado que no volvió Así quedó nuestro amor Con el que no sé lo que el viento se llevó Todo quedó, quedó Entre las sombras, quedó, quedó Te bajaron las estrellas que yo un día te mostré Y ahora jamás sabremos lo que Todo quedó, quedó Entre las sombras, quedó, quedó En un pasado que no volvió Y en una historia de amor Que el tiempo se llevó Julgados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueños Esta noche es imposible tener sueño Seguro, seguro Pegados en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos tus amigos se han largado Cansados, cansados Cansados Amarnos bien Estamos enamorados No, 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 no Enamorados 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 de ti, mi amor Con sentimientos Completamente enamorados Tu y yo Bueno, mi gente Bueno, mi gente Vamos a recordar Corazón 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 La tinfoil La botaste Corazón 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 Eso duele Mi vida No me lastimes Más Mi princesa Te quiero Yo te quiero Yo te amo Te amo Eso duele En mi vida no me lastimes más Cariño sincero Yo te quiero y yo me muero Te amo Porque lo haces Si tú has estado Si no me quieres mujer El sufrimiento no Si vienes no respondo Esto es para ti mi amor Alguien me gusta Pero no puedo decirle Tiene una vida construida Que no puedo destruirle Yo quisiera decirle Que ignorarla fue imposible Y que me duele Que sin poder tenerla Tenga que despedirme Conozco mis maneras Para enamorarte Pero lo que siento Tengo que guardar Y la conciencia Me impide acercarme Cuando estoy borracho Me da un presentimiento Que si te llamo Tú vendrás corriendo Con una copa más Me atrevería a llamar Y si vienes no respondo Y si vienes no respondo Pásame la botella Me la huevo hasta el fondo Y cuando ya no quede Ni una copa más Voy a decir lo que no te di que jamás Porque con otro te comprometiste Pa' mí no existe En mi mente eres mía Y de nadie más Alguien me gusta Desde ese tiempo Alguien me gusta Besar es tú Alguien me gusta Porque me encantan Por tu belleza Es que yo quiero besarte la piel Alguien me gusta Desde ese tiempo Alguien me gusta Besar es tú Alguien me gusta No me quiero enloquecer Sin tus cariños Y sin tus besos Mujer Sin bebes no respondo No, 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 no Y no, no, no Esa mujer me tiene loco, mamá Sin bebes no respondo No te comprometiste Pa' mí no existe En mi mente eres mía Y de nadie más Vamos, gente Vamos, gente Vamos a gozar Adiós Que te vaya bien Oye, qué buena va Sabanabara, panabara De que ricaña que está Si te ha de marchar Adiós, que te vaya bien Y si me hacen falta Yo oraré por tu querer Compréndete hoy en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil jugar, difícil Y perdonar cuando un amor Se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no Ay, no comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No me hagas más llorar Mujer, mujer, mujer Es de amor, no aguanto más Ni más y más Ya te quiero amar Es de amor, no aguanto más Ni más y más Ya te quiero amar Llegó el lobo, papá A gozar Es de amor, no aguanto más Ni más y más Ya te quiero amar Cuando te fuiste Es que agonía Y todo fue por culpa mía, mujer Es de amor, no aguanto más Ni más y más Ya te quiero amar Sabes bien que no soy un santo Yo no sé por qué te amo tanto Caray Oye Esto sí es un sabor El lobo Aú Salsa Una bulla, mi gente Con la palma pa' allá Pa, 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 pa Qué rico Muchas gracias LatinxR Burga pa' aquí Burga pa' allá Esta es la burga de Panamá Vente conmigo Lo vamos a gozar Esta es la burga de Panamá Panamá y Venezuela Venezuela y Panamá Esta es la burga de Panamá Con lático ver yo vine a gozar Esta es la burga de Panamá Apenas me llamaron Yo me vine para acá Esta es la burga de Panamá Lo que dice este coro Lo van a escuchar Esta es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá La burga de Panamá Que no quieres nada más de mí Que te tuviste con ese infeliz Que importa Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol Que importa Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón Que importa Que importa Que importa Que suciaste mi reputación Que te vale madre Es este amor Que importa Que importa Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces colorosa Así es la vida Jacarandosa Te quitas Te pones Te subes Te baja Y a veces Y así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Y así es la vida, acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da y así es la vida Que me desangraste el corazón, que me hará justicia la nación Que importa, que importa, que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás Que importa, que importa, que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Y así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Y así es la vida, acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da y así es la vida Así es la vida Sorpresa te da la vida Oye, que así es la vida, no te caigas a mentiras Y si ella te cuestiona, cuida cómo responde Así es la vida Así es la vida Así es la vida Así es la vida Y siempre la vida te corresponde Y si le das amor Y si le das amor Que ella te amará Ajá Swing Juan Miguel La vida La vida Difícil es vivirla, pero así es la vida La vida Solo trata de llevarla, pero de forma positiva La vida Ayúdalo de mano, mire para atrás, que de arriba te miran La vida La vida La vida La vida Pero la vida Que loca Es la vida Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Y así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Y así es la vida Hoy es viernes Hoy es viernes Hoy es viernes Ha llegado el día, el momento Que en la vida todo tiene un premio Todo el mundo celebra lo bueno En más que este día Pa' cantar mi canción Saca la tristeza, pa' ya que llegó la hora de bailar A celebrar la vida con todo lo bonito y así porque la semana se acaba Saca la tristeza, pa' ya que llegó la hora de bailar Ya que celebrar tu día Que este es el premio pa' ti Tanto que nunca así trabaja Ya llegó el día Suelen las trompetas Se presiona rumba Porque son arreta Ya llegó el día Ya se prendió Suelen las trompetas Se presiona rumba Cuando sientas que no hay remedio Grita fuerte Yo todo lo puedo Porque al final del camino Siempre habrá un motivo Pa' bailar mi canción Saca la tristeza, pa' ya que llegó la hora de bailar A celebrar la vida con todo lo bonito y así porque la semana se acaba Saca la tristeza, pa' ya que llegó la hora de bailar A celebrar tu día Que este es el premio pa' ti Tanto que luchas y trabajas Ya que celebrar tu día Suelen las trompetas Se presiona rumba Porque son arreta Ya llegó el premio pa' Porque las trompetas Se prendió la rumba Porque son arreta Hoy entiernes 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 Siempre en la fiesta, conmigo se prendió el rumbo Viernes, viernes, se te quiero viernes, para gozar Ya llegó el viernes, suenen las trompetas, se prendió la rumba, con que son así Siempre en la fiesta, ya llegó el viernes, se prendió la rumba, con que son así Siempre en la fiesta, conmigo se prendió el rumbo Viernes, 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 se te quiero viernes, para poner la rumba en el huevo Hoy en tu vida, hoy en tu vida, con alegría, con alegría Tú estabas allí, sentada en el bar, junto a tus amigas Mientras yo aflinaba mi vieja guitarra, mi fiel compañía Entonces comprendí, que era ese tono gris, que en tus ojos tenía Lo que de ahora en adelante, cambiaría mi vida No, 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 no Solo estaba allí, queriendo curar, las viejas heridas No buscaba nada, yo no imaginaba, lo que pasaría De pronto fue tu voz, en medio del salón, tu mirada y la mía Fue cuando supe en un instante, que yo te amaría Cantando esta canción, te enamoré Con tu sonrisa, yo me enamoré Te veo en los rincones, de mis ilusiones Yo te quiero pa' mí, solo para mí Cantando esta canción, me enamoré Con mi sonrisa, yo me enamoré Si escucho tu nombre, sepan mis temores Yo te quiero pa' mí, solo para mí Desde que te vi Estoy convencida que estar en tu vida Ya estaba planeado Cruzaron caminos, tal como el destino Lo había preparado Ahora estamos aquí ¿Quién iba a decir que el amor llegaría? Viajando en notas que formaron esta melodía Cantando esta canción, te enamoré Con tu sonrisa, yo me enamoré Te veo en los rincones, de mis ilusiones Yo te quiero pa' mí, solo para mí Cantando esta canción, me enamoré Con mi sonrisa, yo me enamoré Si escucho tu nombre, sepan mis temores Yo te quiero pa' mí, solo para mí Desde que te vi Nos escondimos del pasado, sus recuerdos Amando sin temor Viviendo esta aventura tú y yo Cantando esta canción, te enamoré Con tu sonrisa, yo me enamoré Te veo en los rincones, de mis ilusiones Yo te quiero pa' mí, solo para mí Desde que te vi Desde que te vi Promociones OM Record De Venezuela Para toda Latinoamérica resurrecada Gracias a todos los días Unido Verá Gracias por ver el video